Para los que siguen vivos, estos seis meses han sido como un sexenio. Son los que están ahí, con la última palabra de aliento, con sus conocimientos, cuidando la vida, pero también el alma de las personas, con una caricia, colocando un teléfono para que los pacientes hablen con sus familiares afuera. Hagamos ahora algo por ellos, que nadie nos indique el camino. De julio a diciembre, vamos a cuidarlos, vamos a cubrirlos. ¿De qué se trata, Dr. García? Yo te cuido, ahora yo te cubro, querida enfermera, querido enfermero. Javier Alarcón y yo los invitamos a que donen de julio a diciembre un tanto más del sueldo cada quincena de estos héroes, de estas heroínas con capa. Aquí está la causa y aquí te explicamos exactamente cómo puedes participar. Yo te cuido, ahora yo te cubro. Hola, su servidora, licenciada en enfermería, María Susana Pérez Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros, en representación a los 600 afiliados que se encuentran en la primera línea de atención al paciente COVID. Agradezco la invitación a Javier Alarcón y Luis García a participar en la iniciativa Yo te cuido, ahora yo te cubro, donde yo coordino a quien le llegará el apoyo del donante de una manera directa, privada, al beneficiario con la debida transparencia. A ti, profesional de la enfermería, honro y te reconozco tu trabajo, tu profesionalismo, tu amor, responsabilidad y compromiso ante esta contingencia. A partir del primero de julio, en el Twitter del Dr. García y en el mío, estará fijo el mensaje del concepto Yo te cuido, ahora yo te cubro. Si quieres participar, dejas tu nombre y tu teléfono y esa información va directamente con la presidenta y ella te colocará a tu par. Tú podrás conocer a quién le está llegando el recurso de manera transparente. Vamos a ayudar. Me dicen que las quincenas pueden ser entre 3 mil y 9 mil pesos, son muy variables. Se lo merecen. Será realmente reconfortante saber que en el segundo semestre del año, donde van a seguir trabajando probablemente igual de intensivamente, horas y horas, sus familias estarán un poco mejor. Hola, mi nombre es Jenny Elizabeth Quiroz Díaz, soy enfermera del Hospital General Dr. Nicolás San Juan y me encuentro en la primera divina de batalla contra el COVID-19. Para mí, trabajar con pacientes COVID-19 ha sido todo un gran reto. Ver sus caras de angustia, de miedo, de frustración, ha sido muy difícil. Desafortunadamente, yo también ocupé una cama hospitalaria. En su momento me sentí derrotada y con mucho miedo, pero eso también me motivó para continuar adelante y poder decir hoy que soy una sobreviviente al COVID-19. Por ahora me cuido para seguir cuidándote. Agradezco el apoyo y reconocimiento de la enfermería. Gracias, Luz García, por cubrirme, por cuidarme. Hola, mi nombre es Yedit, soy enfermera del área de choque COVID. Es un área donde llegan todas las personas que no pueden respirar y necesitan un ventilador mecánico. Todo esto de la pandemia a mí me ha dejado huella porque me ha tocado ver a compañeros, a compañeras, familiares y amigos caer y luchar, pero es una lucha entre ambos para salir adelante porque tanto a ellos como a nosotros como personal nos esperan nuestras familias. Y la verdad es que me siento muy afortunada en ser tomada en cuenta por esta iniciativa del Ahora yo te cuido, ahora yo te curo. Gracias, Javier, por cuidarme y por cubrirme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!